Hola, soy Chanelle. Estoy aquí en Managua, Nicaragua. Tengo el gusto y el honor de estar aquí con Karen Ruiz, una pintora nicaragüense graduada en la Escuela Nacional de Bellas Artes. ¿Quién es Karen Ruiz? Bueno, primeramente agradezco a Dios y a usted que me está entrevistando y yo soy pintora nicaragüense, graduada en la Escuela Nacional de Bellas Artes en el 2008 y le agradezco a Dios por este talento que me dio de pintar, de dibujar y bueno, me inspiro en muchas cosas de aquí en Nicaragua. Entonces, estoy muy agradecida con Dios, agradecida con Dios por la oportunidad que me da de expresar mi talento. ¿Qué te motivó ser un artista del pincel? Me motivaron muchas cosas. Una de las cosas fue inspirarme en mi madre y luego en la naturaleza. Como les digo, en Nicaragua tenemos muy bellos paisajes, tanto de flora y fauna. Y lo principal, ante todo Dios. Me inspiro en Dios, en que Él me dio estas manos, me dio el talento. Entonces, me gusta expresar a través de estas manos que Él me dio con el pincel y plasmarlo sobre el lienzo. Ya sea algo de mí, de mis sentimientos o a alguien que me recuerde especial en mi vida, que me inculque salir adelante. Eso es lo que me inspira. Karen, ¿cuál es tu estilo? Mi estilo propio es la técnica del impresionismo. El impresionismo consta de poner pinceladas de diferentes formas y variaciones, donde yo plasmo ya sea autorretrato, la naturaleza misma, o algo, como les decía, que me inspire en un tema o que me exprese algo de este país lindo que es Nicaragua. ¿Qué sientes cuando te nace la idea de crear una obra artística? Lo primero, tengo que estar inspirada, muy inspirada, concentrada y sentir esa pasión. Si yo tuve un sueño, hay un masito, yo vengo y lo plasmo en el lienzo. Como me gusta también plasmar la expresión de nosotros los nicas, los nicaragüenses, ya sea de los niños, que expresan sinceridad o esa sonrisa tan linda que tienen, si tan natural, o en los ancianos que te expresan algo, lo vivido, ya en su rostro se mira. Entonces eso me inspira mucho y tengo que estar muy, muy concentrada al pintar. Eso es bien lindo. Karen, ¿cuáles son tus metas? Bueno, una de mis metas es llegar a crecer como artista plástica, trascender hacia otros países, que ese es mi gran sueño. Que mi nombre se reconozca en todos los países del mundo. Ese es un sueño muy lindo que tengo. Que miren mi firma y digan, ves, pintora nicaragüense. Llevar esa cultura donde plasmo yo, toda la cultura nicaragüense, la naturaleza, llevarla hacia otros países. Y otra meta que tengo es tener mi propia galería. Que sé que con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Aquí en Nicaragua, ¿cuál es la oportunidad para los jóvenes pintores poder proyectarse a nivel internacional? Aquí en Nicaragua hay pocas oportunidades. Tiene que ser uno como artista que se mueva hacia lugares como embajadas y lograr introducir papeles para que puedan darle a uno la oportunidad de viajar hacia otros países. Pero que llegue la ayuda hacia nosotros, no. Yo pienso que uno tiene que moverse y no desanimarse. Porque es poca la actividad que hay, apoyo a los jóvenes, más que todo, que están naciendo del arte. Entonces muchos se desaniman. Pero en mi persona yo pienso que no. Primero con la ayuda de Dios y después uno accionar, moverse, para poder crecer y más llevar nuestras obras a otros países. Tú como joven, ¿qué mensaje le da a la juventud? Como joven artista plástica nicaragüense, les doy un consejo de tener fe en Dios primero. Y después levantarse y recibir muchas críticas constructivas. Y levantarse en ese aspecto, salir adelante, moverse, tener muchas amistades y trabajar duro. Si todo se empieza desde abajo y así ir escalando. Muchas gracias, Geri, por darme esta oportunidad de expresar tu sentimiento como pintora. Mucho gusto. Igual, igual. Muchas gracias. 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 Gracias.